Luis Enrique Orozco deja la gobernatura interina de Nuevo León para que Samuel García asuma sus funciones, anunció la tarde de este lunes el presidente del Congreso Estatal, Mauro Guerra. Durante una reunión en la que también participó el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas, Luis Enrique Orozco expuso que encontró el edificio cerrado y no pudo entablar diálogo con Samuel García, por lo que decidió hacerse a un lado. Además, reconoció el indudable derecho que tiene Samuel García al ganar las elecciones a gobernador y señaló que su renuncia es en aras de la paz y la gobernabilidad. Aclaró que su designación como gobernador interino fue legal y avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, Arturo Salinas dijo que Nuevo León no merece una crisis de gobernabilidad y por eso se reunieron los presidentes de los poderes legislativo y judicial para restablecer la gobernabilidad, la paz y el diálogo entre las instituciones. Gracias por ver el video.